Bueno, y es que conversamos con una analista en migración acerca de esta situación que afrontan decenas de familias. Fernando Hernández nos presenta los detalles. Un fenómeno que sucede en el contexto migratorio. Personas que emprenden una ruta migratoria acompañados o con coyotes o en caravana. Personas que son vulnerables a medida que avanzan evadiendo puestos de registro, utilizando rutas y puntos ciegos donde podrían correr el riesgo de desaparecer. El fenómeno de desaparición es un fenómeno que no se habla, lamentablemente. Muchas veces puede ser, digamos, pasando a la frontera. Lamentablemente lo que existe son subregistros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, regularmente el familiar espera mucho tiempo antes de denunciar la desaparición de su familiar. Y lo que se aconseja entonces es que inmediatamente pierde el contacto o la forma, el mecanismo que está establecido para comunicación, debe denunciar su desaparición. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, principalmente, que es una de las rutas que toma el migrante, pues tiene un protocolo para activar esa información. Por ejemplo, el año pasado el cierre fue de 900 personas fallecidas en la ruta migratoria. Muchos de esos probablemente ha sido un registro que tiene que ver, está muy relacionado con el tema de la desaparición. Y es hasta ese momento que el familiar tiene conocimiento. Por otro lado, también hay algunos que, digamos, familiares que no informan que han emprendido el viaje hacia Estados Unidos. Entonces, la familia tampoco tiene idea de que está dentro de ese trayecto. Entonces, hay su registro. Grupos criminales que operan en todo el trayecto migratorio, que identifican a sus víctimas para raptarlas y poder beneficiarse a través de la explotación de estas personas. Lamentablemente, digamos, al emprender un proyecto migratorio, independientemente de la modalidad, siempre van a ser sujetos de ser vulnerables a que alguna estructura del crimen organizado, como la trata de personas en su formalidad sexual, pueda ser una de las primeras que pueda captarlo, porque los identifican, ¿verdad? Están muy bien organizados. Por otro lado, está también la trata laboral y más recientemente podríamos decir que el crimen organizado, sobre todo vinculado al narcotráfico, también se ha vinculado a la desaparición de personas por dos modalidades. Una para la extorsión y rescate y la otra para reclutarlos como personas que trafiquen Dora. Entonces, esas son como las tendencias, lamentablemente. Hay, digamos, hay estructuras regionales que para el tema de violencia sexual y trata, que están en los países, pero lamentablemente no tienen la capacidad de atender todo el fenómeno. Y en el narcotráfico, pues, hay mucha debilidad de parte del Estado guatemalteco para poder tener relación con las autoridades mexicanas, para que por el final operan al margen de la ley. Los migrantes que más desaparecen son jóvenes, niñas y niños adolescentes quienes son víctimas de la trata de persona laboral o sexual. Y estas solo son algunas situaciones por las que migrantes deben enfrentarse. Para el sur de la frontera, soy Fernando Hernández, en cámara, Eduardo Gómez.